¡Suscríbete! ¿Qué dirán los amigos? Muy buenas tardes, señora, señor, familia, gente linda. ¿Cómo están ustedes? ¿Están todos bien? ¡Qué lindo reencontrarnos nuevamente a través del Sur TV! En 36.4 estamos de la televisión abierta en el canal más popular de la provincia de San Juan. Musicalísimo, el programa que pretende llegar a todos los hogares sanjuaninos y a todos los lugares del mundo entero porque también estamos en la web. Bien, nos puede ver a través del 36.4, nos puede ver de la televisión abierta en I.O. Total, canal 2, en Google Play, canal 701 y en el cable de visión de Sarmiento, canal 59, media agua. Como si esto fuera poco, esta noche en el YouTube de Delsur TV y en el YouTube de Juan Carlos Elizondo. Luego, en la página, también simultáneamente en el canal más popular, tiene precisamente www.delsur.tv. Ahí estamos, en vivo también. Este programa se repite, se reitera el próximo jueves, como todos los jueves a la hora 18, para disfrutar nuevamente de nuestros artistas. Programa que, bueno, llega a todos ustedes con el gusto y placer enorme de presentarles nuestros artistas, nuestros verdaderos artistas que tenemos en nuestra provincia. Es por eso que ya de inmediato les voy a contar quiénes son los que estarán con nosotros. Antes tengo que decirles que esta camisa, como siempre, me vistió Dar y Moda, nuestro amigo Héctor Vargas, de calle Pueyrredón, Casi Libertador, donde tiene ropa para dama, caballero, niño, bebé, con precios increíbles. Siempre hay ofertas en Dar y Modas, allí en Avenida, en calle Pueyrredón, Casi, Avenida Libertador. Bien, ¿están todos bien? Está el sonido de Ale, que vino, vino por fin, vino el Ale, Ale Mix, el hombre que le pone sonido e iluminación al programa. Está, por ahí lo veía Sebastián Burgoa, y está nuestro director, el señor Andrés Lencina, allí en el control. Bien, dicho todo esto, le cuento que hoy tendremos cuatro artistas invitados. Está el Chelo Flores, está Malvina Trigo, aquella niña reina del barrio Manantial de hace algunos años, como Malvi, estará cantándonos. Está también Andy Récord, este joven, que viene a cantarnos, y el cierre con un amigo de la casa, un amigo personal de muchos años, como es Darío Flores, el ex Huracaná. Bien, de inmediato voy a presentar uno de los más chiquitos, uno de los más chiquitos, porque la familia Flores son todos cantantes. A propósito, quiero mandarle un abrazo grandote a Marcelo, que no está en la provincia, por eso no vino hoy. La idea era traer todos los Flores. Está Marcelo, está Darío, está el Chelo, está Fabricio Mauricio, que está en México. Y está el otro cantante chiquito, el Leíto Flores, también está cantando. Bueno, la familia de cantantes, artistas, ya reconocidos en la provincia de San Juan. A quien tengo el gusto de presentarles ya y darle la bienvenida, es al señor Chelo Flores. Bienvenido. ¿Cómo estás, Chelo? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Juan Carlos? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Gracias a Dios, todo bien. Por primera vez en nuestro programa. La primera vez en tu programa. En este programa de esta nueva temporada. De esta temporada. Ya estuviste hace muchos años cuando eras chiquitito. Muy chiquitito. Todavía soy chiquito, así que nunca crecí. Desde tus comienzos, ¿verdad? Desde mi comienzo, con el señor Ricardo Gregua, con el amigo, el colega, el Brujita. El Brujita también. Bueno, aquel impacto, ¿no? Era impacto. El impacto, bien. Bueno, te doy la bienvenida, te agradezco tu presencia. Por favor, gracias. Y bueno, nos vas a cantar algunas canciones. Vamos a cantar un par de canciones. ¿Qué has elegido en el comienzo? Hoy vamos a despertar un cuartetito bien lindo, bien recuerdo de los tiempos de antes, ¿no? Perfecto. Comenzamos a disfrutar la música. Vamos, no más. ¿Te parece? Póngale play, maestro. Comenzamos a disfrutar la música bonita que nos entrega en vivo aquí, el Chelo Flores. Buenas tardes, San Juan. Buenas tardes, San Juan. Buenas tardes, San Juan. Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo O es que acaso lo de tuyo Te dejé partir sintiendo Tanto amor Tal vez así le falta Solo un favor Pretente amor No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo el valor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé ni quién soy Desde el día en que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien Que va a ser peor No olvidar No olvidar ese mirar Desolado De amor No sé No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo el valor No sé No sé No sé No sé No sé ni quién soy No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias Cuál es campaña ¿Cuál es el proyecto Es el proyecto Duro El proyecto Y bueno Después de la pandemia ¿Qué ha pasado? Ha estado parado mucho tiempo No monto Todo, Lo que Sigue esperando que esto recapacite, como decíamos algunos colegas, que recapaciten a la gente, por favor. Tenemos que trabajar. Así es. Bueno, por suerte, San Juan ha sido una de las provincias que menos COVID ha tenido, si vamos a decir la verdad. Tuvimos muchos meses sin prácticamente contagios. Después se vino la pandemia en forma un poco acelerada y nos tocó a varios. Estuvimos un tiempo largo, bueno, todos escondidos y por suerte ya hay mucha gente vacunada y eso nos mantiene un poco más tranquilos porque en definitiva es lo único que nos puede salvar la vacuna. Yo se los cuento porque a mí me dio COVID, ya he estado vacunado y la pasé bastante mal los primeros días, pero zafamos. Y la gente tiene que seguir vacunándose porque esta es una pandemia que no para más. Falta la tercera. Exactamente. Hay que colocársela. No, no, yo tengo la tercera ya. Ah, ya tenés la tercera. Nosotros, los mejores conductores le ponen la tercera. Qué grande. Los más bellos. Bien. Chelo, tenés que trabajar esta noche. Esta noche estamos en Lomos Emery. Lomos Emery. Emery. Bien. Allí comienza el show a qué hora. A la 22.30. A la 22.30. Sí. El Chelo Flor en vivo. En vivo. En Emery. Bien. Después le pasamos la factura a Emery. Sí, por qué no. Mandar un saludito al propietario Guillermo y a toda la gente de Emery. Perfecto. ¿Qué se viene? Una cumbia. Perfecto. Lo compartimos, lo disfrutamos. Sigue cantando en vivo el Chelo Flores. Vamos. Vamos. Hasta ya que yo vivía en la oscuridad, es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad. Y así dejarte mi pasión por rencor, y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue. Estoy adicto a tu piel, listo para amarte otra vez, adicto a tu piel. Y ahora puedo apreciar tenerte aquí, ya no me acostumo a estar sin ti. Estoy adicto a tu piel, estoy adicto a tu piel, a tu piel, a tu piel. Me perdí por el mundo buscando sacia, y sé, no entendí que era solo tu amor que faltó. El amor a enredarme en tus brazos de nuevo, y de suaveza encender el fuego. En tus labios, en tus labios, en tus labios, y de suaveza encender el fuego. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue. Estoy adicto a tu piel, listo para amarte otra vez, adicto a tu piel. Mi amor, no apreciar tenerte aquí, ya no me acostumo a estar sin ti. Estoy adicto a tu piel, a tu piel, sigo fiel. Voy a ver con mis amigos la tonta. ¡Vamos! 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 El aplauso simbólico desde acá, y el aplauso desde su casa, señora, señor, familia, gente linda. Se está cantando el Chelo Flores, el Chelo Flores. Y por ahí nos confundimos, son tantos los flores. Está el Chelo, está el Darío, está el Leíto, y está Marcelo. A propósito, Marcelo está en la provincia de La Rioja, en Villa Unión. Perfecto. Bueno, estaba invitado también y tuvo que viajar, y no pudo venir. Bien. Chelo, tengo saludos. Tengo saludos. Saludar al compadre Firma Paz, un amigo de toda la familia, y a su familia. Un abrazo grandote para vos, querido compadre Osvaldo Firma Paz. Para Normita, la señora de Villa Estornel. Normita, un abrazo grandote. Muchas gracias por esperarnos. Sábado a sábado nos espera para disfrutar nuestro programa. A Rocío de Santa Lucía, la chica que vende macetas, allí en la zona de Santa Lucía. Un beso grandote. Descubrí que nos ve todos los sábados. A mi amigo Manuel Chávez, mi querido amigo Manuel Chávez, que el próximo lunes estará cumpliendo un añito más. El querido Gallo Chávez, como lo conoce toda la gente en Chimbas. Un abrazo grandote. Y también para Isabel de barrio, ¿qué barrio me dijo? En Rawson. El barrio, ya le voy a decir qué barrio vive Isabel. Esta chica nos está viendo todos los sábados. Y ella es del barrio Juan Amanso, precisamente. Del barrio Juan Amanso. Isabel, gracias por estar en la sintonía, eh. Bien, voy a ir en busca de otro temita más. Vamos, vamos, vamos. Uno más. Uno más. Perfecto. Una linda cumbia de la primera, eh. ¿Con esto nos despedimos? ¿Nos despedimos? Perfecto. Si usted quiere, me despido, si no seguimos, eh. Como quiera usted. No tengo problema. ¿Qué me dice nuestro director? ¿Podemos estar hasta las 12 de la noche? Hasta las 23, por lo menos, porque me tengo que ir a trabajar después. No hay problema. Bien. Chelo, gracias por estar. Por favor. Gracias por venir. El gusto de venir y saludarte a vos hace tanto tiempo que no lo víamos. Bueno, y agradecerle a toda la gente, a toda la gente a donde yo voy a cantar, a las momotecas, como por ejemplo a Toto, a Emery, a muchas momotecas que voy, a Mitre. Y bueno, y agradecerle también a este señor que siempre me apoyó en la música, que es a mi padre también, por empezar a mi padre, y a mi suegro. A mi suegro, a Hugo Quilpatay. Muy bien. Porque él siempre me apoyó en esto, en lo que me gustaba, y él podía poco a poco, consejos y consejos de grande, él me daba para salir adelante. Bien. Un abrazo grandote para tu viejo, eh. Serán dado. Querido Meloso, un excelente jugador, muy buena persona. Yo tuve la suerte de conocerlo desde joven, eh. Sí. Lo vi jugar y todo. Con esa estatura le ganaba cabecera a cualquiera, eh. Era un tipo Messi. Era un capo, era un marcador de punta, era. Sí. Era un marcador de punta, pero era un capo. Un abrazo grandote para el querido Meloso Flores. Papá de todos los flores. De todos los flores. Canta. Bien. Le quiero mandar un saludito a la señora Ester. A la señora Ester. Mi ex secretaria. Creo que era la secretaria de él. Claro, era mi ex secretaria del barrio Teniente Asear. Sí. Estercita me prestaba su teléfono. Tenía tanto dinero. A toda la familia Balmaceda. El negro, el querido negro Balmaceda. Tenía tanto dinero que era la única familia que tenía teléfono en el barrio. Cuando yo comencé, en aquella época, cuando yo comencé en aquella época, este, la década del noventa, ella me recibía los llamados telefónicos en la semana y los pedidos, y para saludar el fin de semana. Qué lindo, qué lindo. Ester, Mechita, bueno, toda la familia. El Adrián, el Dabo, el querido Costeleta. Bueno, toda la gente linda de ahí del barrio Teniente Asear. Tengo un llamado telefónico, señor. Algo inédito, como en la década del noventa. Andrés, vamos a ver a quién tenemos en el contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Te habla Marcelo. Marcelo Flores. Marcelo Flores. Recién te estábamos comiendo el cuero. ¿Sos el mayorcito? ¿Sos el mayorcito? ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va aquellos príncipes del cuarteto? ¿Te acuerdas? Bien, bien, mi hermano. La verdad que... Han pasado algunos años, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que gustazo estar en comunicación con vos. Y bueno, y pedirte disculpas porque realmente no pude estar por cosas laborales que a lo mejor ya lo estás sabiendo. Yo estoy cantando acá en la Rioja y gracias a Dios me está yendo muy bien. Y bueno, para que sigas con lo que más me gusta a mí, que es la música. Vos sabés muy bien, Juan Carlos, que no nos conocemos de ayer. Nos conocemos de años, pero de años. Y realmente es un placer. Era muy buenísimo. Sí, es un placer estar en comunicación con vos. Y bueno, decirle a lo mejor a mis hermanos ahí, a mi hermano Paquito Flores, a mi hermano Darío, que realmente son unos capos con la música. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Paco acá en la Rioja. Y realmente éramos... Era una bomba atómica. Bueno, le decimos a la gente que el Paco, como le dices vos, cariñosamente, es el querido Chelo, el que está cantando en este momento en vivo. Sí, Paquito, sí, sí, sí. Sí, sí, me están diciendo que está cantando en este momento. Realmente es un gusto, un gustazo. Mi hermano, con lo poco y nada que les puedo dar yo siempre a ellos, les puedo aportar muchas cosas, de acompañarnos muchas veces en la música. Pero justamente ahora no se puede. Sí, te escucho. Hola. Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, sí, sí. Ah, no, que pasa que como ya te decía, dice que yo lo poco que puedo compartir con ellos, realmente ese escenario y darle un granito de arena donde siempre ellos pueden estar, cantar junto con ellos. Pero lamentablemente, viste, lo que pasó ahora. Y bueno, le pido muy disculpas a mis hermanos y a vos, a Juan Carlos y a la producción también. Pero no va a faltar el momento. Exactamente. No va a faltar momento. No va a faltar momento para que estemos aquí en contacto y puedas venir al programa también a cantarle algunas canciones. Querido Marcelo, te mando un abrazo grandote en nombre de todos quienes hacemos musicalísimo. Gracias por este contacto tan bonito. Hace años que no hablamos. Y bueno, hoy justo cuando están tus hermanos, el Chelo y Darío. Bueno, bueno. Bueno, igualmente para vos, para toda tu familia, para toda la gente del canal. Y bueno, decirles muchas bendiciones a mis hermanos y a toda la familia de cada participante que va siempre dos días de semana ahí a tu canal. Muchas gracias, hermano. Un abrazo grandote, Marcelo. Gracias desde Villa Unión. Desde Villa Unión. La Rioja. Bien. Decirle algo, Chelo, a tu hermano. Decirle algo antes de pedirle. Sí, sí, sí. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Eh, mi hermano. ¿Cómo estás, Paco? Saludito, hermano. Dios te bendiga. ¿Todo bien, mi hermano? Bien, bien, bien. Acá por primera vez en la televisión. Buena de las... Qué lindo, qué lindo. De este año, nomás. De este año. Qué lindo, qué lindo, qué lindo experiencia. Vos sabés muy bien que les comentaba recién a Juan Carlos que hace muchos años los conoce a nosotros, él. Y bueno, es un agrado que ustedes estén ahí. La verdad que te felicito un montón, Paquito. Te mando un fuerte abrazo, mucha bendición. Vos hay que te quiero mucho, mi hermano. Dale. Igualmente para ti y para tu familia, hermano. De corazón. Dios te bendiga. Un abrazo grandote, querido Marcelo. Un abrazo. Y será hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Adiós. Mirá vos, qué lindo, qué lindo, qué casualidad, ¿no? La casualidad, ¿no? Él que no pudo estar, pero estuvo pendiente de que ustedes iban a estar acá. Exacto. Y quiso saludarlos. Y bueno, muchas gracias. De Villa Unión, de La Rioja, donde le ha tocado trabajar este fin de semana a Marcelo Flores, el mayorcito del querido Meloso. Le decimos el comandante. El comandante se le dice. El comandante. Mirá vos, qué bien. Bien. Elegimos el último tema de este bloque. Vamos. Perfecto. Muchas gracias por haber venido. Por favor, el gusto es mío. Bien. ¿Qué se viene? Se viene una cumbia de La Palmera. Perfecto. Lo compartimos. Disfrutamos. Así, de esta manera, el último tema en este bloque del Chelo Flores. Buen. Buen. Mi derecha. Diana Blu. Ay, amor. iz Música. Una vez me quedé indormido en la plaza, así en hoy yo soñé que en el cielo bajaba, o no . El cambre de estrellas, una luna plateada y las olas del mar La luz salpicaba sobre el mar de Ibicén Aquí dice una cumbiamba, al solar los tambores Sobre el agua giraba, las parejas de estrellas Con esperma llevaba, carrusel de colones, parecía la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas En un himno de fiesta, se lo flore cantaba Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrusel de colones, parecía la cumbiamba Oye mi cumbiadena Una reina esperaba, era Marta la reina, que en mi mente soñaba A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas En un himno de fiesta, se lo flore cantaba Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrusel de colones, parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Muchísimas gracias, así me las pido El Señor Jesucristo lo protege en sus hogares Cuídense siempre Hasta luego Gracias por todo El aplauso, bien fuerte Para el querido Chelo Qué gordito que estoy Chelo, por eso no quería salir con vos al lado Porque estoy muy gordo Bueno, muchísimas gracias Chelo Por favor, el gusto Gracias por haber venido Por haber accedido a nuestro programa Y te deseo toda la suerte Esta noche, en Lomos Emery En Lomos Emery Avisale que voy a pasar a buscar los lomos Cuando guste Más tarde Cuando guste Al Señor Guillermo, dígale A Guillermo, bueno Guillermo, ya te vamos ¿Dónde está ubicado Lomos Emery? Ese está en la calle Lemos Antes de llegar 6 Por Lemos, antes de 6 Bueno, es lindo saber Que la gente vaya a disfrutar el show Del Chelo esta noche Señor director Con esta imagen nos vamos en busca de Mensajes, si tenemos Por favor Vamos con algunos mensajitos Para quedar bien con la gente bonita La gente linda que se suma A través de El Sur TV 12 y 4 532-3130 Es el mensajero El WhatsApp de El Sur TV Hola, buenas tardes Te felicito este hermoso programa Soy Rosa de Chimbas Saludo al chino Besos Al Chelo, ha querido decir Al Chelo Al Chelo Por ahí te dicen chino también Vamos con otro Felicitaciones a mi hijo de corazón Chelo Flores De parte de Chabela Gracias de acá Otro más Hola Pinocho No sé a quién le dice Un abrazo te doy Soy Verón Te encontré en Salón Mauna Muchas gracias Verón Gracias por estar Pinocho es el apodo Que me decían Hasta ayer Toda la vida Me han dicho Pinocho Es más ¿Te acuerdas? Era Pinocho Manía Musical Nuestro programa Era Pinocho Manía Perfecto Saludos a los hermanos Flores De parte de la hermana Del Gordo Petete Unos Grandes Los Flores Muy bien El de arriba no lo veo No sé Para mí No Bueno Vamos con otro más Si tenemos uno más Hola Musicalísimo Acá Con Zaira Y Candela Esperando a Malvi Y también a Andy Record Lo seguimos a todos lados Buen sábado Bueno Muchas gracias Ya se viene Ya se viene Malvi Ya se viene Malvina Trigo Mi querida vecina Que la conozco de chiquitita Soy Rocío de Santa Lucía Gracias por el saludo Hermoso programa Lo estamos viendo en familia Gracias a vos Rocío Excelente tu trabajo en Macetas Te felicito Mi hija está re chocha de la vida Con el trabajo que haces en Maceta Y seguramente esta semana Iremos a ir a visitarte Gracias por estar disfrutando Nuestro programa Buenas tardes Saludos a mi tío De parte de sus sobrinas Ana Marlén Y su hermana Karina Somos de San Martín ¿Me hacía alguna seña? ¿Ale? No, ninguna No, porque capaz que me está haciendo una seña Que el sábado que viene Va a venir más pronto Más temprano Soscapago Un saludo a los hermanos Flores De parte de Nicole Narváez Y su sobrino Y nieto Tian Flores Bien Muy lindo el programa Con ese nos vamos En busca de la pausa Señor director No sin antes decirles Que los esperamos Este sábado y domingo En el lugar que vos elegiste Salón Mogna Que abre sus puertas A partir de la hora 23 Para recibir a todos los bailarines Personas mayores De 40 en adelante Para disfrutar Compartir Noches imperdibles Salón Mogna El lugar elegido Para bailar Bailar Y enamorarse Pausa Ya volvemos Dentro de mi habitación Es donde ensayé Cada paso que doy Es cuando gané También Luigi Loca Luigi, Luigi, Lomos, la mejor atención, la mejor calidad, la mejor amistad, venite y disfrutar. Luigi, Lomos, Avenida Rawson, 1204 Norte, a metros de Avenida Circunvalación, Reservas, al 427-3001. Luigi, Lomos, un lugar de amigos. Luigi, Luigi, Lomos, Luigi, Luigi, Lomos, Luigi, Luigi, Panadería Artesanal Feliciana. Pan, masas, facturas, prepizzas, pan de semillas, semitas y tortitas. Atendida por sus propietarios de lunes a domingo, en calle Santiago del Estero 915 Sur, pasando calle Belgrano, Trinidad. Panadería Artesanal Feliciana. Rectificaciones Récord, la mejor garantía del buen andar. Rectificaciones en motores diésel y nafteros, además motos en general, responsabilidad y garantía en todos los trabajos. Rectificaciones Récord, atendido por sus propietarios. De lunes a viernes, te esperamos en Avenida Alem y Pedro de Valdivia. Teléfono 427-6599. La esquina Récord. Mercado El Gringo. Carnes de novillo, frutas y verduras de primera calidad. Los mejores cortes y una esmerada atención. Te esperamos en Avenida Alem y Belgrano. Trinidad. Contáctate al 264-513-8044. Mercado El Gringo. Mercado El Gringo. Mambo con The Strike a la cuenta de File. Le apagamos los focos like this. The Strike vivimos jolida y nada que lamentarte. Llegó a San Juan SuperDuo. Mayorista y minorista. SuperDuo. Encontra todo lo que necesitas para tu casa o negocio. En SuperDuo. Hacen tu compra por menor al precio mayorista. SuperDuo. Paipú antes de Poirredón. Con delivery al 264-4828-488. Electrónica Ale. Servicio técnico. Nos especializamos en la reparación de televisores LCD, LED y Smart TV. Servicio de informática. Venta de insumos. Reparaciones de netbook, notebook, impresoras, monitores y actualizaciones de software. Electrónica Ale. En calle Urquiza, 225 Sur. Rawson. Contactate al 2645-77-5346. Aca no se picó la clandestina. Aca se picó el ejido. Vamos a ir para la primera pregunta. Atento. Atento, Kevin. ¿Con cuántos enanitos vivía Cenicienta? No vivía con ninguno de los enanitos. ¿Por qué? Porque no. Porque no vivía con los enanitos. ¿Quién? En la Cenicienta. Porque... Miren. Elegido. Lunes, miércoles y viernes con la conducción de Iliana Guevara. El ranking más completo de la TV. No, 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 ¿qué es lo que dice? ¡Oh, palabra! No, no, no. ¿Dónde estás? Ya te busco. No, no, no. La buscas. La buscas. Eso es lindo. Fotito, fla, nos fuimos a... Nos fuimos a Córdoba. ¿Qué tal? ¡Oh! Eso, de sticker. No olvidaste. Con invitados, concursos, sorpresas, música en vivo, estrenos exclusivos, cimentos y mucho más. Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste. Elegido. Lunes, miércoles y viernes. En la pantalla de El Sur TV. Nos quedamos ahora con el puesto número uno que subió un puesto. Estaban en el puesto número dos la semana pasada. Néstor en bloque con elegante Remake. Dejamos al barrio prendido con todos los pibes cabeando en los pasillos. Dejamos al barrio prendido con todos los pibes cabeando en los pasillos. Pachatas Emiliana te ofrece las más ricas pachatas, lomos, hamburguesas, tostados, triples americanos, barro lucos, papas fritas, salchipapas. Envíos a domicilio al 264-516-4002. Pachatas Emiliana. UTA. Unión Transviarios Automotor Seccional San Juan. Un sindicato presente que ante las adversidades de nuestro tiempo redobla sus esfuerzos para cubrir las necesidades de nuestros trabajadores y trabajadoras de la actividad del transporte de pasajeros. La Junta Ejecutiva de UTA San Juan, en un reclamo continuo y respetuoso ante empresarios y gobierno de la provincia, logró el pago de deudas atrasadas y aguinaldo, como así también el acuerdo paritario salarial del 42% no remunerativo. Tanto para trabajadores del transporte de pasajeros de corta y larga distancia, incluyendo trabajadores del transporte de pasajeros en la minería. UTA. Unión Transviarios Automotor Seccional San Juan. El sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la actividad del transporte de pasajeros. Marcelo Maldonado, Secretario General. Junta Ejecutiva y Cuerpo de Delegados UTA. Seccional San Juan. Locos por la Música. Con la conducción de Sergio Barrio Nuevo. Lunes y viernes a las 18.30 horas. Buenas tardes para todos. ¿Cómo le va señor? ¿Cómo le va señora? Aquí estamos en Del Sur TV, la televisión más popular de la provincia de San Juan. Lunes con los mejores recuerdos. Y viernes todas las canciones que quieras escuchar. Locos por la Música. ¡No te lo pierdas! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a... Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Ya sé, me gusta la camisa. A mí también me encanta esta camisa. Es de Modas Dari, que viste al conductor de este programa. Allí vas a encontrar ropa formal e informal para damas, caballeros, niños y bebé. Es impresionante la cantidad de ropa de bebé, hermosísima que tiene. Modas Dari con precios accesibles, precios increíbles. Y lo vas a encontrar a Modas Dari en calle Pueyrredón, casi avenida Libertador. Allí está Modas Dari. Gracias Héctor por vestir al conductor de este programa. Bien, tengo algunos saludos para ir en busca de una señorita que la voy a presentar ya en un ratito. A Matías Videla, mi querido amigo y compañero de Radio Fantástica, Matías Videla. Para Liliana Reyes, una seguidora de muchos años, la hija de un ex compañero de trabajo. Para Liliana, un beso grandote. Para mis vecinos, mi ex vecino del barrio Teniente Aciar, un beso grandote para todos. Para Esther, para Dorita, mi hermana, para Julio, mi hermana, mi hermano. Para Leito, Leo Flores, también para Leandro Elizondo, para su esposa, La Flor, y para su hijo, el Bruno, del barrio Teniente Aciar, un beso grandote para todos. Para la familia Almaceda, bueno, para la familia Pérez, Elizondo, Guzmán, Herrera. Bueno, a todos mis amigos, mis vecinos que me han visto crecer allí en el barrio Teniente Aciar. Y bueno, atento el barrio Balantial porque lo que se viene ahora es una señorita que fue, es la reina todavía porque nadie la ha destronado. Se hizo una sola vez aquel gran corso hace muchos años, cuando esta señorita tenía 14, 15 años y resultó ser la reina del barrio Balantial. Hoy la presento, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Ella es Malvina Trigo Malvi. Para ustedes, señores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanca. Un placer estar acá en tu programa. Bueno, muchas gracias, Malvi. Tantos años. Muchos. Y somos vecinos y no nos vemos. Nos vemos muy de vez en cuando. Pero muy de vez en cuando. Es verdad, es verdad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Volviendo a lo que te gusta. Me encanta. Recuerdo todavía esa vocecita en el oído hace muchos años. Cuando le dije, yo quiero cantar. Exactamente. Y ahí la envié al maestro Ricardo Greivar y allí comenzó tu historia artística, ¿no? Ahí comenzó. Después paraste. Paré un tiempo y bueno, después en el 7 de enero del 2013 comenzamos de nuevo a cantar y bueno, de ahí no paramos hasta el año de la pandemia. Pero gracias a Dios en cada lugar que fuimos, cada escenario, nos han recibido muy bien. Así que muy agradecidos con el público de San Juan porque siempre nos recibieron muy bien. Bueno, Malvi, Malvina. Querida Malvina, nos vas a entregar unas canciones. Sí. ¿Qué has elegido al principio? Gilda. Gilda, Gilda. Algo de Gilda. Se me ha perdido un corazón. ¿Cómo fueron tus comienzos? Así, tal cual. La Gildita del barrio Manantial. Manantial. Así es. Bueno, señores, canta la reina todavía porque no se hizo más este corso de carnaval y ella resultó ser la reina hace varios años. Hasta que se haga el próximo carnaval sigue siendo la reina para que entregue la corona esta señorita que se llama Malvi, canta en vivo. Aquí nosotros la compartimos en Musicalísimo por Delsur TV. Póngale música, maestro. Muchas gracias. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión de esas que llevan a perder la razón. Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad y siento que no estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón. Por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor. Todo lo di, sin esperar, era feliz, pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? Yo sé vivir. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Todo lo di, sin esperar, era feliz, pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Y habrá encontrado, habrá encontrado ese corazón, Malvi. Ahí está el corazón. ¿Lo encontró o no lo encontró? Ya lo encontré. Ya lo encontraste. Bueno, perfecto. Me alegro mucho. Bien. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Sé que has tenido un problemita de voz durante la semana y que estabas con el corazón en la boca, que venías o no venías. Bueno, esas cosas ocurren. 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 Normalmente a los cantantes, a las personas que trabajan con la voz, a veces hacemos mal uso y abuso de la voz. Exacto. Y este clima que nos toca vivir ahora... Este clima de San Juan tan terrible. Sí, tuve una semanita bastante jodida, pero digo, no, yo tengo que estar... Le di mi palabra a Juanca, así que acá estoy. Sepan disculpar que no es mi voz tan así. Sí, está un poquito embromada, pero... Al único que no podías faltarle era a mí, porque fue el que te impulsó a cantar. Claro. ¿Cómo iba a fallar? No. ¿Vos qué quisiste? ¿Cantar al principio cuando tenía 14, 15 años fue? 15. 15 años. Bien. Y bueno, si querías cantar y tuviste la posibilidad, gracias a que nos conectamos con el maestro, bueno, ¿por qué no seguir disfrutando de esta música bonita? Porque actuaste en varios lugares en aquella oportunidad, me acuerdo. Sí, sí, en varios lugares, con Ricardo Gregoire, en su programa, allá el otro musicalísimo, muy jovencita. Yo también era joven. Éramos jóvenes. Y era flaquito yo. Yo también. Bueno, pero vos estás bien, estás bien. No, era más flaquita. No se te notan los 28 años que tenés. Claro. Obvio que no. Bien. Tengo algunos saludos y quiero saludar a mis compañeros de Salón Mogna. El Salón Mogna está ubicado por calle Córdoba, pasando Urquiza, antes de Paula. Abre su puerta sábado y domingo a partir de la hora 23 para disfrutar, compartir, bailar, pasarla bien, solo para mayores. El lugar elegido para bailar, bailar y bailar es Salón Mogna. El lugar elegido, precisamente para personas mayores, donde usted la va a pasar realmente bien, con seguridad, con buena música, muy buena atención y además se viene chocho de la vida porque hasta se puede enamorar. Bien. Tengo saludos para todos los que están mirando, a todos los televidentes, a los seguidores del Face, a la familia, a mi hija Magalí que está mirando. Y quiero mandar uno muy especialmente a los fans, soldados de Gilda, de allá de Buenos Aires, Dani Cabral y Fabio Figo, que me hacen el aguante desde allá. Así que si Dios quiere, muy pronto estaré en Buenos Aires con todos ellos porque me hacen un aguante terrible. Así que les mando un beso enorme, sé que estaban mirando, así que muy contenta. Muchas gracias. Te cuento que este programa se ve por 36.4 de la televisión abierta, por IOTotal, en el canal 2, por Wooplay, canal 701 y también estamos en el cable de Sarmiento, en el canal de Mediagua, el canal 59. Como si esto fuera poco, esta noche lo vas a ver en el YouTube de Del Sur TV y también en el YouTube de Juan Carlos Elizondo. Buenísimo. Lo pasamos a la página de Juan Carlos Elizondo, en el Facebook y en mi Facebook. Y como si pasara de moda esto, el día jueves próximo, hora 18, el canal tiene la, bueno, la benevolencia de repetir algunos programas y repite el mío a la hora 18. Así que no hay forma de escaparle. No hay forma, así que por eso yo les avisé a los chicos allá de Buenos Aires, así que seguramente con toda esta info lo van a seguir mirando. Bien, ¿qué has elegido para el segundo tema? Noches vacías. Noches vacías. Vamos a poner más ritmo. Sí, le vamos poniendo música bonita a la tarde, sigue cantando aquí en vivo, Malvi. Vamos. Ya se viene la música, señores. Ahí sale, ya sale. El Ale se llevó por delante un cable, seguro. Siempre es el Ale el que se llevó por delante los cables y esa cosa. O fue el Chelo. Alguno de ellos fue. Bueno, ya le solucionamos el problema. Le cuento que Modas Dari tiene ropa formal e informal para caballeros, damas, caballeros, niños y bebés. Precios accesibles, precios increíbles. Siempre ofertas imperdibles en Modas Dari. En Pueyrredón, Casi Donía Libertador, allí está nuestro amigo Héctor Vargas. Luigi Lomos está en la avenida Rausoli, San Lorenzo. Allí está nuestro amigo Luigi. Y bueno, usted lo puede visitar desde la hora de temprano hasta la hora que quiera, porque ahora está liberado todo. De martes a domingo está Luigi Lomos. Stop, fiambres y algo más. Frente a la plaza del barrio Universitario, Pachatas Emiliana, con un delivery que lo lleva a su hogar en Capital. Panadería Feliciana, mi amigo Mingo, que nos apoya desde el comienzo de nuestro programa. Está en Trinidad, en la calle Santiago del Estero, 915 Sur, pasando Belgrano. Allí está nuestro amigo Mingo, de Panadería Feliciana. Mis amigos de Rectificaciones Récord, Récord Rectificación, en la esquina picante de Aleni Valdivia allí. El saludo afectuoso para todos los componentes de Récord Rectificaciones. Cambiaste el cable, está todo listo. Le ponemos flay, le ponemos música bonita, canta nuevamente aquí en vivo, Malvi. Y las manitas arriba, vamos. Ahí en casa nos paramos a bailar y cantamos esta canción tan bonita. Noches vacías. Vamos. Je, 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 eso. Ahí nos baila Darío Flores, allá. Nos baila Andy, nos baila Chelo, nos baila Juanca. Chicos, el sonido. Tú me hiciste quererte, y ahora me has hecho odiarte, desde luz a mi vida, y ahora me lo quitaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando, y tú solo mirando. Yo te di mi cariño, te entregué mi destino, y tú mira que hiciste, me tomaste y te fuiste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando, y tú solo mirando. Eso, vamos. Arriba, arriba, arriba. Uh, uh. Mira que bailarines. Eso. Eso. Y lo bailamos en casa, eh. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando, y tú solo mirando. ¡Ay, amor! Uh, uh. Baila, 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 baila. Uh, mía. Eso. El aplauso desde su casa. Seguramente también bailó este tema alguna vez. Hoy lo revive nuestra querida amiga Malvi. Malvi que está junto a nosotros aquí en la tarde de Musicalísimo. Hola amigo, gran programa, falta sopa de caracol a esa cintura. Sí, está gordito el bailarín, dice. Está muy gordito el bailarín, dice. Un amigo de récord. Así. Uno de los dueños de récord, mi amigo Roque Vega, que le mando un abrazo grandote en su nombre. Un beso, pero se animó a bailar, así que eso está genial. Me animé, me animé. Es genial. Hacía mucho que no bailaba. Hay que bailar. Bueno, Roque Vega, y en su nombre quiero saludar a todos los integrantes, propietarios y personal de Rectificaciones Récord, que me apoya desde el comienzo del programa. Muchas gracias por estar siempre. Bien, otro amigo que está siempre es un cantante que estuvo con nosotros, Oscar Jiménez. Va a estar mañana a partir del mediodía en Barrilla Manolo. Dice, buenas tardes. Juanca, bendecido programa, saludo para tus artistas. Y a Lale Carrizo y a la producción. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Que tengas toda la suerte del mundo mañana en Barrilla Manolo. Nosotros seguimos disfrutando. ¿Podemos pedir un tema más? Bueno, puede ser. ¿Se ha escuchado bien? ¿Usted qué dice? ¿Cómo me han escuchado? ¿La he escuchado bien? ¿Los televidentes? También, también. Se van a disculpar, pero bueno, no tenía que fallar acá Juanca, así que estoy muy contenta, muy agradecida que nos haya invitado, así que les mando un besito a todos. Bueno, le pedimos un tema más entonces a Malvi. Vamos. ¿Qué se viene? No es mi despedida. No es mi despedida, claro que no. Hay mensajitos para Malvi. Hay mensajitos. Bueno, me voy en busca de ellos, señor director. Me salgo de cámara, así de agrandado soy. Hermosa, Malvi. Dios te bendiga siempre, esa voz cálida y súper agradable. ¿Quién envía el mensaje? No lo sé. Muchas gracias. Soy María de Capital, vecina de Malvi, la mejor cantante de los temas de Gilda. Soy su fan. Muchas gracias. Muchas gracias. María de Capital, una vecina del barrio. Sí, mi vecina. Muy bien. Tenemos más mensajitos, señor director. Aprovechamos. Genial, Malvi, te adoro, me encanta. Noche vacía. Marcia de Santa Lucía nos escribe. Muchas gracias. Mi vida, un beso enorme, mi prima. Bien. Hay captura de pantalla en la mayoría. Dice un abrazo a mi hija Malvina Trigo y a Landy Record, también bendiciones para ella, de parte de su madrina Alejandra Araya, de Salmuni. Muy lindo programa, felicidades. Saludos de sus padrinos a Malvina Trigo. Bendiciones para ella, sus padrinos, Salmuni Araya. Muy bien. Muchísimas gracias, me emocioné. Muchas gracias a mis padrinos, un beso. Hermosa Malvina, esa voz angelical. Un beso grande, Jime, de Capital. Muchas gracias, Jime. Besitos. Hola, hermoso programa que muestra los talentos sanjuaninos. Le mando un beso gigante a mi hermana Malvina, una gran cantante. La amo. Besos a Andy Record, un genio. Vos tenés una hermana, claro. Yo me acuerdo de tu hermanita. Tengo a mi hermanita. Sí. Un beso enorme. Bien. Y a los chicos también, a mis sobrinos. Hola, Juan Carlos, felicitaciones por el programa. Le podés mandar un saludo al Rolly Ramírez, de la Villa de El Salvador, con motivo de que el 3 cumple un año más, ya llegando a los 7. Pero felicitaciones para ese varón, para el Rolly de la Villa de El Salvador. Un abrazo grandote. Saludos a Andy, de parte de Enzo. Saluda a Andy y a Malvi. Muchas gracias. Besitos. Gracias por estar ahí. Eres un genio. Eres un genio bailando. Y la chica canta muy bien. Mari de Pozito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Usted no tiene idea de lo que bailaba yo. Pero claro. Y ahora estoy muy grande. Estoy muy gordito. Hola, buenas tardes. Soy Lucila, 25 de mayo. Muy lindo su programa. Me puede poner un tema de los Reyes del Cuarteto para mi abuela, María. Muchas gracias. Bueno, voy en busca del último tema musical que le hemos pedido a Malvi, que se quedó un ratito más. No tiene que exigir su voz porque se está mejorando. Gracias a Dios. Y bueno, con este tema te voy a despedir y te voy a agradecer. Que hayas elegido este programa para volver a presentarte en los estudios de televisión. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a los saluditos. Gracias, Juanca. Y gracias al sonido. Gracias a todos ahí por el aguante. Y bueno, me voy muy contenta. Hacemos extensivo el saludo para nuestro vecino del barrio Manantial. Un besito al barrio Manantial. Para todos los amigos que tenemos ahí en el barrio Manantial. El que no lo vio, se perdió. Mirta, entre ellos la señora Mirta. Para la Techi, mi vecina. Para su mamá, la Coca, que está viendo el programa. Un beso enorme. Bien, tiempo de música. Le ponemos el último temita musical. No es mi despedida. No es mi despedida. Ella lo canta así. Y recordamos por siempre a nuestra ídola, Chica. ¡Eso! Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores. ¿Por qué vas a matarme? No pienses que voy a dejarte. No es mi despedida. Una pausa es nuestra vida. El silencio entre tú y yo. Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por mí, yo por mí, yo por mí, volveré. Tú por mí, espérame, le pido adiós. Por mí, yo por mí, volveré. Tú por mí, espérame, yo me olvide. Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por mí, yo por mí, volveré. Tú por mí, espérame, le pido adiós. Por ti, volveré. Tú por mí, volveré. Tú por mí, espérame, le pido adiós. Besos, besos, besos. El aplauso bien fuerte para Malvi, Malvina Trigo, esta señorita que quiso venir a cantarnos y recordarnos a la eterna Gilda, como en los comienzos. Muchísimas gracias, Malvi. Gracias a vos. Muchas gracias. Y bueno, y todo el éxito. No sé si tienes actuaciones este fin de semana. Este fin de, una fiesta privada, fiesta Hawái. Perfecto, muy bien. Nos vamos a llevar cumbia a la fiesta Hawái. Muy bien. Toda la suerte para tus proyectos. Y bueno, vamos a estar en contacto para un encuentro más bonito, más adelante. Muchas gracias. Bien. Señor director, voy a ir en busca de mensajitos, si tengo, y luego la pausa comercial, no sin antes decirles que tenemos una invitación para bailar este fin de semana. Bailamos en Salón Mogna, el lugar elegido para bailar, bailar y enamorarse. Salón Mogna, sábados y domingos, solo para mayores. Saludos para todos los que participan en el programa en especial, Andrés Lencina y Juanca. Nuestro amigo Sergio Arancibia. Querido Sergio, un abrazo grandote. Un cantante excepcional, Sergio. Buenas tardes, quisiera saludar a mi cuñada, Candelope, que está cumpliendo años con el tema Darles de comer al Gans. Hay que darle de comer al Gans. Saludos para Malvi de parte de Brenda. Muchas gracias. Otra captura y dice, hola, muy lindo programa. Tomándonos verde con mi amor. Saludos para Cristi. Hola, muy lindo programa. Baje un poquito, señor director, para ver la cara del amor de este hombre. Hola, ahí está. Ahí está la pareja. Están tomando mate y disfrutando de nuestro programa. Muchas gracias. Muy amable. Juanca, saludos para Malvina. Un abrazo de parte de Monín Salmuni. Muchas bendiciones para Malvi. Un abrazo grandote. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos. Estás lindo, Juanca, con todo respeto. Dios te bendiga. Un poquito pasado de kilo, nada más. De kilo y de año. Buenas tardes, Juanca. Me encanta el programa. Siempre lo vemos con mis hijos. Me encanta Malvi y el show con el bailarín. Ni te cuento. Qué vergüenza, chico. Qué vergüenza. Me hizo bailar y todo. Sí. Hay otro más. Dice, hola, buenas tardes. Saludos desde Los Berros. Familia Aguilera Negra. Muy lindo su programa. Somos Alejandra, María y Lourdes. Gracias a vos por estar en la sintonía. Muchas gracias a la gente linda que se prende a través de la sintonía desde el Sur TV, el canal más popular de la provincia de San Juan. Hola, muy lindo el programa. Somos de Alto de Sierra. Lucía, soy Mari y Hugo. Los estamos viendo. Saludos. Gracias por estar. Y voy con el último mensajito. Dice, hola, Juanca. Muy lindo su programa. Saludito de parte de la familia. Bildoso. Bildoso. ¿De dónde serán los Bildosos? No será el flaco Bildoso, ¿no? No, no es mi querido amigo flaco Bildoso, pero saludo afectuoso para ellos también. Familia Bildoso. Bueno, muchas gracias, señor director. Ahora sí, voy en busca de la pausa comercial. Ya volvemos. Hay más cantantes sanjuaninos en vivo. Seguimos disfrutando noches imperdibles en Salón de San Juan. Salón Mogna, festejando sus 40 años de vida. Salón Mogna recibe a todos los bailarines mayores de la provincia de San Juan. Sábados y domingos, salón y domingos imperdibles en Salón Mogna, el clásico del fin de semana. Luigi Lomos. Luigi, Luigi, Luigi Lomos. La mejor atención. Luigi, Luigi Lomos. La mejor calidad. Luigi, Luigi Lomos. La mejor amistad. Luigi, Luigi Lomos. Venirte y disfrutar. Luigi, Luigi Lomos. Luigi Lomos. Avenida Rawson, 1204 Norte. A metros de Avenida Circunvalación, Reservas, al 427-3001. Luigi Lomos, un lugar de amigos. Panadería artesanal Feliciana. Pan, masas, facturas, prepizzas, pan de semillas, semitas y tortitas. Atendida por sus propietarios, de lunes a domingo, en calle Santiago del Estero, 915 Sur, pasando calle Belgrano, Trinidad. Panadería artesanal Feliciana. Rectificaciones Récord, la mejor garantía del buen andar. Rectificaciones en motores diésel y nafteros. Además, motos en general. Responsabilidad y garantía en todos los trabajos. Rectificaciones Récord. Atendido por sus propietarios. De lunes a viernes, te esperamos en Avenida Alem y Pedro de Valdivia. Teléfono 427-6599. La esquina Récord. Mercado El Gringo. Carnes de novillo, frutas y verduras de primera calidad. Los mejores cortes y una esmerada atención. Te esperamos en Avenida Alem y Belgrano. Trinidad. Contáctate al 264-513-8044. Mercado El Gringo. Colocada con los tres, como solo para tu padre. Llegó a San Juan Super Dúo. Mayorista y minorista. Super Dúo. Encontra todo lo que necesitas para tu casa o negocio. En Super Dúo. Hacen tu compra por menor al precio mayorista. Super Dúo. Maipú, antes de boirredón. Con Delivery al 264-4828-488. Electrónica Ale. Servicio técnico. Nos especializamos en la reparación de televisores LCD, LED y Smart TV. Servicio de informática. Venta de insumos. Reparaciones de netbook, notebook, impresoras, monitores y actualizaciones de software. Electrónica Ale. En calle Urquiza, 225 Sur. Rawson. Contactate al 264-577-5346. Acá no se picó la clandestina, acá se picó el ejido. Vamos a ir con la primera pregunta. Atento, atento Kevin. ¿Con cuántos enanitos vivía Cenicienta? No vivía con ninguno de los enanitos. ¿Por qué? Porque no, porque no vivía con los enanitos. ¿Quién? En la Cenicienta. Porque... Miren. Elegido. Lunes, miércoles y viernes, con la conducción de Iliana Guevara. El ranking más completo de la TV. No, no, ¿qué es lo que dice? ¡Oh, palabra! No, no, no. ¿Dónde estás? Ya te busco. No, no, no. La buscas. La buscas, eso es lindo. Fotito, fla, nos fuimos a... Nos fuimos a Córdoba. ¿Qué tal? ¡Oh! Eso, de sticker, no olvidaste. Con invitados, concursos, sorpresas, música en vivo, estrenos exclusivos, cimentos y mucho más. Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste. Elegido. Lunes, miércoles y viernes, en la pantalla del Sur TV. Nos quedamos ahora con el puesto número uno, que subió un puesto. Estaban en el puesto número dos la semana pasada. Néstor en bloque con elegante Remake. Dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cabeando en los pasillos. Dejamos al barrio prendido. Pachatas Emiliana te ofrece las más ricas pachatas, lomos, hamburguesas, tostados, triples americanos, barrolucos, papas fritas, salchipapas. Envíos a domicilio al 264-516-4002. Pachatas Emiliana. UTA, Unión Trambiarios Automotor Seccional San Juan. Un sindicato presente que ante las adversidades de nuestro tiempo redobla sus esfuerzos para cubrir las necesidades de nuestros trabajadores y trabajadoras de la actividad del transporte de pasajeros. La Junta Ejecutiva de UTA San Juan, en un reclamo continuo y respetuoso ante empresarios y gobierno de la provincia, logró el pago de deudas atrasadas y aguinaldo, como así también el Acuerdo Paritario Salarial del 42% no remunerativo. Tanto para trabajadores del transporte de pasajeros de corta y larga distancia, incluyendo trabajadores del transporte de pasajeros en la minería. UTA, Unión Trambiarios Automotor Seccional San Juan. El sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la actividad del transporte de pasajeros. Marcelo Maldonado, Secretario General. Junta Ejecutiva y Cuerpo de Delegados UTA, Seccional San Juan. Locos por la Música, con la conducción de Sergio Barrio Nuevo. Lunes y viernes a las 18.30 horas. Buenas tardes para todos, ¿cómo le va señor? ¿Cómo le va señora? Aquí estamos, en Del Sur TV, la televisión más popular de la provincia de San Juan. Lunes, con los mejores recuerdos. Y viernes, todas las canciones que quieras escuchar. Locos por la Música, ¡no te lo pierdas! Del Sur, del Sur TV, del Sur TV, del Sur TV. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Seguimos, seguimos en la noche ya, este sábado 27 de noviembre, día de la Virgen de la Medalla. Exactamente, sí señor. Bueno, vamos a pedir la medalla que nos envíe un sábado más lindo. Porque todos los sábados, o corre viento sonda, o corre viento sur, o llueve, o hace frío. Algo pasa, pero no sé qué pasa con los sábados. Pobre la gente que hace fiesta al aire libre. Bien, le cuento que esta camisa, ya me preguntó el Andy Record, ¿dónde la había comprado? No, no la he comprado. Es obsequio de mi amigo de Modas Dari. Dari Modas está entregándole ropa formal e informal para dama, caballero, niños y bebés. Tiene precios increíbles, precios muy accesibles, con ofertas imperdibles. Modas Dari, en Poirredón, Casi Donía Libertador. Allí, el saludo afectuoso para nuestro amigo Héctor Barca. No se olvide, esta noche a partir de la hora 23, disfrutamos, compartimos la noche bailable para mayores en Salón Mouna. El lugar elegido porque es el clásico del fin de semana. Bien, un gusto enorme presentarle a Andy Record por primera vez aquí en nuestro programa. Bienvenido, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Juanca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, muy bien. Bien, recontento por la invitación, la verdad que genial, genial, muy contento, la verdad. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber aceptado y por haber venido. Nosotros, la idea es mostrar todos los artistas sanjuaninos, todos aquellos que quieran disfrutar y hacernos disfrutar de su música, porque es una idea formada ya de muchos años, mostrar nuestros artistas, una forma de que cada uno de ellos comience a trabajar en los distintos lugares, ya que hay tantos ahora, bueno, que la gente conozca a nuestros verdaderos artistas. ¿Qué? ¿A qué género realmente te dedicas? Y bueno, yo realmente me dedico al cuarteto. Al cuarteto. Y cumbia de los 90 también estiramos en el show nuestro, algo de lo que es cumbia retro, más que nada. Bien, ¿tenés show por esta noche? Sí, sí, tenemos un privado, con Malvi vamos a la fiesta de este estilo Hawái, que mando un saludo a la familia Kurti, que nos contrataron, así que bueno, a ponerle onda esta noche. Perfecto, ¿qué vas a entregarnos en primer término? Ahora vamos a tirar un tema de la barra, bueno, vamos a hacer el tema de la barra y no voy a llorar. Y no voy a llorar, canta en vivo Andy Récord, el musicalísimo. Y las palmitas arriba ya en casa. Yo no comprendí, que en poco tiempo tú quisieras terminar, Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti, y que tú solo le rompiste el corazón. Y cantamos, a ver. Y no voy a llorar, cuando debía partir, tratar de borrar, esa desilusión que dejaras en mí. Y te juro por Dios, que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar. Un mundo más feliz, con nubes de cristal, echando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy de la ocasión le toca vivir, la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, hoy me encuentro que es la triste verdad. Y el querer está amarrado al sufrir, y al sufrir encuentro la soledad. Y no voy a llorar, cuando debía partir, tratar de borrar, esa desilusión que dejaras en mí. Y te juro por Dios, que no voy a llorar. Y no voy a llorar, porque aquí en el Sur TV, sí, 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 si hay hombre, y a bailarla. Rico. Un amanecer, tal vez una mañana hermosa, volverás. Porque alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad. Y tal vez será, por la que si tú te vas yo no te esperaré. Sí me dolerá, pero me he de esperar que tú quieras volver. Y entonces volverás, en busca de este amor que hoy tú quieres dejar. Y pedirás perdón, preguntarás a Dios. Señor, ¿en dónde estás? Si tú eres mi ilusión. Llorando buscarás, refugio en otro amor. Y entonces volverán, momentos de pasión que me conmoverán. Te lo juro por Dios, que no voy a llorar. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejo tus ojos a vivir, la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, hoy me encuentro que es la triste verdad. Y el querer está amarrado en sufrir, y al sufrir encuentro la soledad. Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, trataré de borrar. Esta desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar. Y no voy a llorar, porque te lo repito, que acá en el Sur TV, sí, sí, que hay hombre. Y no voy a llorar, aquel tema bonito que, bueno, lo grabó la barra, ¿no? Exacto, exacto. Tengo un saludo para nuestro amigo Claudio Gómez, también cantante, que esta noche va a estar precisamente en Totos. Un abrazo grandote para vos, Claudio, y toda la suerte, ¿eh? Toda la suerte para vos. Bien, don Andy, Andy Récord, ¿cuánto tiempo con la música? Uy, muchísimo, muchísimo. La verdad que... ¿De pequeño? De pequeño, claro. Por adolescente, así, bueno, ya empecé compartiendo con un amigo, acompañándolo a pasar música. Un amigo DJ. Yo le hacía la locución a veces, ¿viste? Las cosas que él no podía hacer, bueno, yo me ponía a caraduriarla un poco. Y bueno, después arranqué con la música. Y bueno, ya bien, bien, allá por el 2003, más o menos, sí, 2003, armamos una banda ya en la Villa Sanamián, que aprovecho y les mando un saludo, si están viendo. ¿Qué banda era, te acuerdas? La Versus, lo llamamos. La Versus, sí. Hacíamos un cuarteto comercial, esto que estaba de moda en ese tiempo, la banda registrada y todo eso, bueno, hacía ese tipo de música. Qué lindo. Bueno, y de ahí seguiste ya como solista. Claro, eso duró dos años más o menos, y bueno, después, como contó Malvi, un 7 de enero, febrero fue por ahí, enero, arrancamos ya con Andy Malvi, y bueno, no paramos más. Bueno, hemos pasado por muchos escenarios, hemos conocido mucha gente bonita. Saludos para toda la provincia, para los amigos que están acá, para los chicos flores, excelente, un orgullo para mí conocerlos hoy, así que buenísimo. Y bueno, de ahí le pusimos, le pusimos y hasta el día de la fecha. Pero muy bien, muy bien, mi amigo. Bueno, y lo deseo de grabar, de proyectarte más adelante. Sí, ya hicimos algunas grabaciones, tenemos un par de temas ya grabados, un par de discos, inclusive. Cierto, yo tengo un disco tuyo. Claro que sí. Grabamos ya hace tres veces. Es verdad, me acercaron a un disco, ¿verdad? Tengo un disco. ¿Canta ella también? Sí, sí. Sí, sí. Separados. Claro. Y bueno, los próximos sí, ya tenemos temas que hacemos a dúo. Perfecto. ¿En los shows cantan a dúo algunos? Sí, hay algunas canciones que hacemos a dúo, bueno, en esta ocasión no pudo ser, porque bueno, Malvi estaba un poquito jodida de la garganta, y bueno, preparamos este show así, tipo separado, pero sí. Normalmente en el show hacen un cierre cantando los dos. Exacto, exacto. Y arrancamos también el show cantando los dos. Pero muy bien. ¿Qué nos vas a entregar ahora? Y ahora un tema que se llama Nada para mí, un tema bien viejito, también de La Barra. Perfecto, lo compartimos. Sigue en vivo, aquí en la noche del sábado, en Musicalísimo Andy Records. Nada, nada, nada para mí, todo, todo, todo para él, y así me dejaste, si fui yo quien te enseñó a ser infiel. Te robé de otros brazos, no me preguntes por qué fue, solo sé que me enamoré, y hoy pagando estoy aún. Y la palma, nada, nada, nada para mí, todo, todo, todo para él, y así me dejaste. Lo miraba siempre todo diferente, nunca pude sospechar que en mi trampa yo caí, tu relación con él siguió, y me creía un ganador. Nada, 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 nada para mí, todo, todo, todo para él, y así me dejaste. Lo miraba siempre todo diferente, nunca pude sospechar que en mi trampa yo caí, tu relación con él siguió, y me creía un ganador. Y me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste, me engañaste con una mentira, me abandonaste y me quedé tan solo. Nena, no llores, no vale la pena Aunque lo jures, no te creo nada Andy Récord, en vivo aquí en nuestro programa Señor director, tendremos algunos mensajitos Si hay algunos, le doy lectura Y vamos a pedirle un temita más al Andy ¿Puede ser? Por supuesto Bien, voy a ir en busca de algunos mensajes Dice hermosa Malvi, esa voz siempre angelical Un beso grande, jime de Capital Y puso una captura de pantalla con dos hermosas y bellas señoritas Que están disfrutando precisamente el programa Hay un chico ahí, un señor Que dice, hola Juanca, muy lindo su programa Saludito de parte de la familia Bildoso Muchas gracias Seguramente están disfrutando del programa Hola, muy bueno el programa Quiero que me pongas un tema de Alex y Fido Una en un millón Bueno, vamos a ver, en otro programa va a tener que ser No me da tiempo hoy Ahí hay una captura, dice Aguante, Andy Récord Cuartetero a full Acá María del Barrio Y vecina Tu fan Sigan los éxitos Bendiciones Muchas gracias María Alguien más Dice, hola ¿Qué tal? Vos elegí Deseo participar Y bueno, hoy vas a tener que elegir a Andy Récord Y luego a un amigo que tengo invitado Que va a cumplir año mañana Que es el Darío Flores Buena, Andreolo Que cante un tema de rock también, dice Saludo de Pepe y familia Grande Showman ¿Es para mí ese mensaje? Ah, es tu amigo Que cante un tema de rock ¿Hacés rock también? Bien Era una fiesta El rock de la cárcel, por ejemplo Grande, más Andy ¿Conocés a chicas? Hola, saludo para Andy de parte de la familia Campilla Y bendiciones para él Muchas gracias Muy bonito cante Andy Muchas bendiciones para él también Para él, para Malvi Muchos éxitos para ellos Los padrinos de Malvi Saludos a los padrinos Muy bien Otro más Qué grande Andy Cómo pega Cómo pega bailes Sí, le gusta bailar Andy ¿La saca a bailar Andy? Bueno, ya ¿La saca a bailar de vez en cuando? Ah, claro que sí Ah, sí Claro que sí Cuando hay oportunidad sí Bailamos, nos bailamos a todos Saludos de parte de Jessy entonces Saludos a Jessy Un abrazo para el cantante de parte de mi viejo de 91 años Y mi vieja de 90 Mari de Posito Qué lindo Un beso grandote para esos abuelos de 90 y 91 años Qué lindo Saludos a Posito Bien, ahí está un amigo Un saludo a Claudio Gómez También conocido Claudio Gómez Que no puede con su genio Está invitándonos para que vamos a ver su show En Toto Lomos Me atienden muy bien mi amigo Toto Cualquiera de los Toto Cualquiera de los lugares que vaya Me atienden muy bien Muchas gracias A los chicos Pérez Propietario de Toto Hola chicos Estoy viendo el vivo Pero no sale bien el sonido No sé quién es el Que no sale bien El Andy Está chequeado esto Está chequeado y me parece que sí Dice, a ver este Hola Yo estoy leyendo todo sin filtro Lo único que espero Que no tenga una mala palabra Pero yo leo todo Hola Juanca Hermoso su programa Tendría que estar más tiempo Con su programa Porque nos alegra la vida Ya que no se puede salir Es el único programa Bueno, que pasen Porque ya, la verdad Que ni ganas de prender la tele Porque hay programas repetidos y feos Para una persona mayor Por eso lo felicito Juan Carlos A usted Por hacer ese programa Lástima que es un ratito Dios lo bendiga Juanca, soy Eleonora de Chimba Muchas gracias Muchas gracias Eleonora Estamos un rato largo Estamos casi dos horas Todos los sábados Además lo puede repetir Lo puede ver repetido Porque se coloca el día jueves Se vuelve a colocar a la hora 18 Bendiciones Juanca Chimba te quiere Soy Alfredo Chimba ¿Cómo quiero Chimbas? Yo no soy chimbero Pero quiero mucho Chimbas Porque mi trabajo anterior Señores Yo comencé trabajando en Chimbas En Chimbas En Radio de Chimbas Y en Chimba Visión Allá hacíamos Pinochomanía musical Con los flores Hola, buenas tardes aquí Pernotando y disfrutando De un excelentísimo programa Mirando Grupo San Juanino Saludos desde Positos Soy Yanina Y es el último mensaje Que leo en este momento Porque no puedo leerlos todos Necesitaría un programa De tres o cuatro horas Para leer todos los programas Te moví la cámara ¿Se nota Andrés? Me afirmé en la cámara Y te la moví Pero bueno Voy a ir en busca de Un temita más Uno más ¿Puede ser? Comienzo a despedirte Por supuesto